Gracias por suscribirte. Leonor de España. Un primer mes en el ejército en el que no se lo tomó con calma. Al día siguiente de recibir su sable de oficial, la Corte Española difundió varias fotos de la princesa Leonor durante su primer mes en la Academia General Militar de Zaragoza. Un mes ya. El 17 de agosto de 2023, Leonor de España ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, acompañada de sus padres, los reyes Felipe VI y Leticia, y de su hermana pequeña, la infanta Sofía. Con un bachillerato internacional del BUC Atlantic Poly y Gales en el bolsillo, la futura reina de España y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas comenzó sus tres años de formación militar, que la llevarán sucesivamente por los tres servicios, Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. Han pasado poco más de cuatro semanas. Cuatro semanas en las que la hija mayor de la pareja real española, junto a sus compañeros, ha pasado primero por una fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar, antes de pasar al llamado módulo de formación militar básica. Y a juzgar por las fotos difundidas por Palacio el miércoles 20 de septiembre de 2023, al día siguiente de la ceremonia en la que recibió su sable de oficial, la princesa de Asturias no se lo tomó con calma durante este primer periodo. Tiro el blanco, atravesar una pista de combate camuflada o un río, recorridos topográficos. En las fotos difundidas, se puede ver a Leonor realizando diversos ejercicios con otros cadetes. En esta fase de la formación militar básica comienza la instrucción individual del combatiente, se imparte formación moral y militar, y se transmiten conocimientos de armamento y equipo. Explica Casarreal